...desde vivir la costa también. Hoy con placa el viento lleva aristas como ninguna Morelita de la suerte la redondece la luna A veces me muerde fiero como el cuervo a los aventos Mientras los ricos se engordan el pobre sufre y revienta Resuena parche a lo lejos temblando en la tarde herido Vivir esperando el cielo mi amor no tiene sentido Traigo un sueño en mi guitarra, palo, cuerda y esperanza Para cantarle a mi tierra toda la vida no alcanza No hay remedio pa'l ombligo rodando como una escuela Al corazón de mi pueblo le andan sobrando las penas Mayuelos negros la noche y estrellas amanecidas Las migas son pa' nosotros y el postre pa' los de arriba Para gritar lo que siento apenas mi voz levanto No hay mal que dure cien años ni pueblo que aguante tanto La uncito de dos inviernos, la cita del fuego manso No existe mayor fortuna que la triqueza en mi rancho Gracias